¡Hola a todos! Hoy estamos con la... ¡Himnóstas! Me llamo Ángela y me gusta mucho estar conmigo. ¿Y tú cómo te llamas? Bueno, y también me gusta estar conmigo. Y somos las... ¡TWINS! ¡Son Twins! Y nos estamos pasando muy bien con ellas. Pero hoy han venido para hacer un reto impresionante. ¡Sí, chicos! ¡El primer reto! ¡Sí, chicos! ¡No! ¡No me callo! El primer reto... A ver, Inés, mira. ¡Primer intento! ¡Primer intento! ¡Aquí hay luz! ¡Ahí! ¡Ahí se ve bien! ¡Vamos! ¡Ahh! Tercer intento Yesss 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!